Bien, vamos a contar unas pocas historias protagonizadas por impostores, personas que decían ser alguien que no era. El primero es un señor llamado George Salmanazar, y llegó a Londres en 1703. Decía provenir de Formosa, lugar del que poco se sabía en la época y que no es la provincia argentina que ustedes piensan, sino la que hoy se llama Isla de Taiwán, en aquel entonces se llamaba Formosa. Bien, inmediatamente fue recibido este muchacho Salmanazar por la sociedad londinense, incluyendo a los catedráticos más importantes. Le dieron alojamiento en un hotel lujoso, lo colmaron de atenciones, e incluso unos profesores le pidieron que por favor tradujera la Biblia a su lengua nativa, para difundir el libro en Formosa. Pero bueno, el proyecto no avanzaba, aún así Salmanazar empezó a dar conferencias en el país, y se ofreció a enseñar la lengua formoseña a futuros misioneros. En 1704 escribió la descripción histórica y geográfica de Formosa. Según las costumbres que expuso en esta obra, la gente sólo comía carne cruda y contó historias que sorprendieron a los científicos de la Academia Británica. Por ejemplo, habló del sacrificio anual de 18.000 niños a los dioses paganos de su tierra. Afirmaba que el promedio de expectativa de vida era de 100 años. garantizaba, este hecho, una dieta regular de sangre de víboras en el desayuno. Hay que recordar que en aquel entonces, en Europa, el promedio de vida era de escasos 40 años, y la dieta de la gente consistía básicamente en papas. Papas. Papas, sí. Salmanazar también abogaba por un baño diario. Esto causó el mismo grado de sorpresa que todo lo anterior. Ya que los londinenses se bañaban muy rara vez y preferían utilizar esencias para disimular los olores corporales. Formosa, si tu esposa está roñosa, que no venga, por favor. Formosa, lávense todas las cosas con cepillo y con... Formosa, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Luciana, alcanzame la banana porque tengo que salir. Que cosa, que un paisano allá en Cormosa no se puede divertir. El libro de Salmanazar vendió miles de ejemplares y este muchacho se hizo millonario. Un tiempo más tarde, algo raro sucedió. Salmanazar, sensibilizado por la amabilidad y la generosidad de los científicos, confesó que en verdad era un impostor. Nunca había salido de Inglaterra, era hijo de un carbonero llamado Matthias Johnston. Y la lengua formoseña eran sólo palabras sin sentido. Lo perdonaron y vivió el resto de sus días venerado como un santo. Esto nos debe dejar una enseñanza a todos. ¿Cuál? Yo no sabría decir. Otra historia. Una tarde de 1817, cerca de la bella de Almosbury, en Gloucester, apareció una misteriosa y hermosa joven. Tenía 20 años. No llevaba un centavo encima. Estaba perdida y hablaba una lengua que nadie había escuchado antes. Entonces, ¿con quién hablaba? Sola. Usted nunca vio a nadie hablar solo. Yo casi no veo otra cosa. Un bondadoso magistrado, el señor Worrell, se apiadó de ella y le invitó a su casa. Y allí él y su esposa trataron de sacarle alguna información sobre su procedencia y su identidad, pero lo único que decía la muchacha era carabú, una y otra vez, carabú, carabú. Y así la bautizaron, carabú. ¿Vio cómo es la gente? Sí, sí, sí. Los Borrell no pudieron enterarse de nada más. Solo notaban que la muchacha observaba con atención un cuadro oriental que había en la casa. También observaron que solamente comía alimentos que ella preparaba de una manera especial y además que insistía en dormir en el piso. Unas cuantas semanas después apareció, por casualidad, un portugués, el doctor o el señor Manuel Eineso, quien había pasado un tiempo en el Lejano Oriente. Fue llamado para que conociera a carabú y después de poco tiempo a solas con ella, anunció que podía entender todo lo que decía. Esto causó una gran sorpresa, sorprendió a todo el mundo, incluso a carabú, ya que ella misma tampoco entendía lo que decía. Según el supuesto intérprete portugués, la señorita carabú era princesa de su país, una isla cercana a Sumatra, llamada Java. Agregó que después de una guerra en la que los caníbas desmataron a su padre, fue raptada por piratas malayos quienes la vendieron como esclava. La compró un capitán de una fragata y la princesa pudo escapar cuando el barco se refugiaba de una tormenta. Carabú nadó hasta la costa y anduvo por la campiña hasta que encontró refugio en la villa inglesa. Las revelaciones de este señor Eineso sorprendieron a todo el país, imagínese. Cientos de expertos llegaron de todas partes para examinar a la princesa. Ella no los decepcionó, más por hermosa que por exótica, ¿no? Ejecutaba danzas durante las cuales se mostraba casi desnuda, vamos a decirlo así. Sí. Y confundía a todos los lingüistas. Ya se sabe que es clásica la confusión del lingüista ante la presencia de una bailarina casi desnuda. Hágase la siguiente experiencia. Póngase ante un lingüista, una bailarina casi desnuda. Verá como este hombre se confunde. En verdad, vamos a decirlo, ustedes lo estarán sospechando, pero todo era un fraude elaborado por la hija de un zapatero llamada Mary Baker, que era la princesa Carabú. Había preparado todo para entrar a un hogar rico y salir de la pobreza. Y el portuguesa Inéso era su cómplice, ¿no? Todo vino a descubrirse cuando en Bristol una tal señora Neal leyó un testimonio sobre la princesa. Parece que la descripción del diario era idéntica a la de una chica que se había alojado en casa de la señora Neal durante varias semanas. Entonces, la señora Neal tocó la corneta, reconoció a Mary y la muchacha confesó. Pero, debido a su pobreza, bueno, imagínense, todo el mundo se apiadó de ella, no le hicieron nada. Y le pagaron un pasaje a los Estados Unidos para que empezara una nueva vida. Le dijeron, ¡eh! Vas a empezar una nueva vida. Vas a empezar una nueva vida en los Estados Unidos. Es un buen lugar para empezar una nueva vida cuando uno es una princesa llamada Carabú. Sí. Y además uno está esperando que, al fin y al cabo, aparezca... Aparezca la mencionada princesa. La mencionada nueva vida, al menos. No debe haber funcionado este viaje para cambiar de vida. Sí. Porque, siete años después, esta chica estaba de regreso en Bristol, tratando de exhibirse como la princesa Carabú a un chelín por mirada. Exhibirse ante la mirada ajena ha sido históricamente un negocio fantástico. Es el mejor negocio que existe. Es decir, generar uno algo, generar uno algo, alguna clase de interés morboso por la gente durante un periodo. ¿Cuándo usted está seguro de que la gente quiere verlo a uno? Siempre tiene que ser por los peores motivos. No deben ser nunca motivos... Muy nobles. Muy nobles ni edificantes. Sino motivos espurios. Cuando usted consigue despertar eso en el público, se exhibe. Un chelín por cabeza. Calcule. Hagamos el siguiente cálculo. Un chelín por cabeza. ¿Un millón de personas? Un millón de chelín. Bueno, sí, señor, pero... Hacerse rico es cuestión de un minuto. El caso es que parece que cuando se presentó en Bristol, los muchachos la extrañaban. Se presentaba en Bristol después de aquel supuesto viaje para cambiar de vida, y la gente la reconocía, la señalaba con el dedo, se codiaban y decían, es, es esa, esa, esa. Un millón de chelín. 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 Gracias por ver el video